Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a este su canal y el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que ha ocurrido con las ventas de Ticketmaster con las famosas preventas para los boletos de Paul McCartney con las ventas de Ticketmaster y especialmente lo que hizo Paul McCartney de filtrar un código o obsequiar un código a través de su página de internet y otorgar un código para que tú pudieras accesar a estas preventas y principalmente una preventa de fans pues realmente sí, podríamos decir que sí funcionó porque la gente que entró temprano, el primer día, el día martes pues realmente fue muy rápido, el accesar y comprar un boleto fue rapidísimo, la fila virtual corrió muy rápido obviamente esto como fue muy rápido hubo lugares, hubo secciones que se acabaron muy rápido y esto obviamente derivado de que los boletos se fueron fraccionando fraccionando de tal manera que cada día de preventa hubiera boletos disponibles para la gente esto quiere decir que los días martes, miércoles, jueves y viernes se liberaron boletos, digamos que en cierta cantidad para que la gente pudiera conseguir y llegar el sábado a la venta general también con cierta cantidad de boletos la idea era que nadie se quedara sin boletos pero como siempre pasa, como siempre ocurren estas ventas de boletos hay muchos factores que determinan que puedas conseguir o no conseguir un boleto uno, la información es muy importante que tengas la información siempre a la mano información que vas a obtener obviamente de los canales oficiales en este caso de Paul McCartney, de Ticketmaster si tú tienes toda esa información a la mano pues la vas a hacer bien fácil otra cosa recordemos que muchas veces lamentablemente Ticketmaster no tiene un canal de YouTube en el que ofrezca un tutorial en el cual te explique paso a paso que es lo que se debe de hacer pero sin embargo si hay tutoriales en YouTube de compradores, de amigos que compran boletos bajo este sistema y que te pueden orientar y que te pueden ayudar a decirte cómo debes de hacer si debes de crear una cuenta si no debes de crear una cuenta qué debes de esperar cómo es el proceso de esta fila virtual entonces sí hay tutoriales sí hay maneras de saber pero pues la gente no se informa el problema es que la gente no se informa y ojo, tampoco estoy criticando a la gente que no se informa obviamente digo, a veces estamos inmersos en otras cosas en cosas que a lo mejor son de más importancia y eso hace que no nos dé tiempo de informarnos o conseguir la información que estamos buscando que quede muy claro que no nos estoy criticando al final cada quien sabe de qué manera obtiene la información y eso fue lo que ocurrió eso es por un lado segundo la gente digamos que los que entramos a la página de Polma Carnet pues obviamente teníamos ya conocimiento de cómo se iba a hacer esta compra adicional a eso de la venta a los fans también hubo dos días para clientes Banamex digamos que de tarjetas especiales como la Black y la Premium y también la venta Banamex la tarjeta venta Banamex de cualquier tarjeta Banamex y la última que fue la venta general y como era de esperarse pues obviamente en cada día pues los boletos volaron o han estado volando ahorita ya es viernes hoy precisamente se está llevando a cabo la preventa Banamex pero como en su momento lo explicó Raimundo Gabriel que es lo que hace Ticketmaster que es lo que hace Ocesa dejar boletos para cada día pero ojo el que haya boletos para cada día no quiere decir que si tú entras por diversas circunstancias si tú entras a las 2 de la tarde a las 3 de la tarde o 4 de la tarde a querer comprar pues ya no vas a encontrar esto es no porque porque obviamente todos los boletos disponibles se van en las primeras horas en los primeros minutos que hubo problemas con la compra de boletos si hubo problemas con la venta de boletos y esto es normal en todos lados ¿por qué? porque hubo un momento nada más de entrada cuando tú entrabas a esa fila virtual ya entrabas y ya había más de 6 mil personas durante algunos compran un boleto otros dos otros tres y quizás otros hasta los cuatro boletos ¿qué pasaba? que obviamente los últimos digamos que a las 10 de la mañana los que ya querían entrar pues ya no encontraban de la sección que querían y no porque se hubieran acabado todos los de esa sección es que simplemente se acabó el limitante que hasta para ese día estaban destinados si son 10 mil lugares no sé en la zona naranja a lo mejor destinaron 2 mil y esos 2 mil se terminaron entonces tenías que volverlo a intentar al otro día pero si el otro día volvías a entrar tarde o ya entrabas después de X hora ya no ibas a encontrar y es normal es normal o sea yo creo que este tipo de situaciones siempre van a ocurrir y entiendo porque nos ha tocado estar del otro lado entiendo la molestia entiendo que la gente se enoje entiendo que de repente los filtros no son los adecuados pero por otro lado cuando tú te pones del lado a lo mejor de la gente que sí compró de la gente que sí consiguió boletos y lo consiguieron sin ningún problema sin ninguna practicidad porque a lo mejor buscaban la manera de informarse o quizás algún grupo de de amigos ahí se informaron o quizás algún amigo les ayudó a comprar el boleto etcétera etcétera yo creo que ahí es donde encontramos la dualidad de opiniones y esto es algo que siempre va a ocurrir en todas las ventas de boletos en todas las preventas de boletos llámese del artista que tú quieras del que tú me digas siempre va a ser lo mismo siempre hay situaciones positivas y negativas pero en este caso digo los que ya adquirimos un boleto pues digamos que ha sido un proceso muy rápido realmente la fila virtual no tarda nada aquí el punto es de que pues sí como son limitados los boletos pues sí llega un momento en que ya no puedes escoger ya no puedes elegir y te quedas frustrado de que no lo conseguiste el objetivo entonces pues es algo normal y es algo que no se va a acabar ha venido ocurriendo desde hace muchos años inclusive cuando Ticketmaster hacía la venta de boletos mediante llamadas telefónicas también era lo mismo la venta iniciaba a las 11 de la mañana a las 11 y media ya no había boletos entonces ha sido un proceso digamos normal entre comillas normal porque es algo que ocurre siempre que no negamos que probablemente algunos de los que han entrado a comprar boletos sean revendedores no lo podemos negar pero también pues debemos de entender que aunque se intentan poner filtros o candados para evitar eso siempre van a encontrar la manera de pues de eliminar esos filtros ¿no? de esquivar esos filtros entonces es un mal que está ahí y que siempre va a existir y bueno ¿qué nos queda como mexicanos? pues a lo mejor echarnos la mano a nosotros si le puedes comprar el boleto a alguien si tienes la facilidad de que tú le puedas pedir a alguien que te lo compre yo creo que es más fácil que en una compra o en una sola exhibición alguien compre los cuatro boletos así de un jalón y así vamos evitando que más vivales pues apoderen de esos boletos ¿no? digo son maneras de verlo ¿no? cada quien puede tener su punto de vista y cada quien puede tener su forma de ver las cosas pero desgraciadamente siempre se tiene que luchar contra esto yo entiendo y créanme que entiendo el malestar de la gente que no pudo comprar un boleto que no pudo conseguir una entrada o que no ha podido hasta este momento conseguir una entrada entiendo que es frustrante entiendo que es molesto este y si es un tema que a lo mejor daría a muchos análisis pero insisto esto no va a cambiar no va a cambiar mientras las leyes no sean tan severas con la reventa ese es el problema mientras no existan leyes severas contra la reventa de boletos esto va a seguir ocurriendo entonces pues mucho éxito a los que siguen buscando boletos y hay que ser pacientes digo ahorita yo creo que ahorita la gente que ya entró el día de hoy viernes o va a entrar el día de hoy viernes y mañana que van a acudir a algún centro ticketmaster pues realmente sí hay que tener paciencia hay que dedicarle tiempo hay que dedicarle unos cuantos minutos y realmente pues tratar tratar de de cómo decirlo tratar de anticipar siempre todo ¿no? anticiparte a cuando empiece la venta de boletos anticiparte en la medida posible entiendo que muchas veces nuestras actividades no nos lo permiten pero pues si tienes la posibilidad de pedir el favor a un primo a un amigo a un tío a un vecino a quien tú quieras pues pedir el favor oye tú que tienes tiempo hazme el favor ingresa esto ingresa al otro échame la mano X sé que a lo mejor es muy fácil decirlo y es muy difícil hacerlo pero pues son experiencias que van a seguir pasando y de verdad lamento mucho la gente que no ha podido comprar un boleto repito sé lo frustrante que es sé cuánto molesta que hagas todo lo posible por ahorrar tu dinero por conseguir un buen lugar y que al final no lo logres ¿no? lo entiendo lo entiendo completamente pero pues bueno no queda más que pues seguir intentando la gente que ya obtuvo un boleto pues muchas felicidades quizás este concepto pasa a la historia porque lo más seguro es que sea el último de Paul McCartney no lo sabemos pero probablemente pueda ser el último que ya de McCartney por lo menos en México difícilmente podría venir ya en unos 5 años 6 años 3 años yo creo que se ve muy difícil y muy lejana esa posibilidad entonces pues si tú vas a acudir a ese concierto realmente pues va a ser historia porque va a ser el último de Maca aquí así es de que pues a gozarlo a disfrutarlo a vivirlo realmente y pues bueno el video de hoy queda aquí dejen sus comentarios dejen sus opiniones como viviste esta venta de boletos esta preventa externa lo que sientes si sientes mucha emoción mucha alegría porque conseguiste tu boleto déjalo aquí en los comentarios si estás molesto si algo no te pareció si algo no te ha gustado pues déjalo también aquí creo que la mejor terapia es sacar todo lo que todo lo que sentimos todo lo que queremos decir sacarlo así es de que obviamente sin groserías obviamente sin insultar a los demás pero yo creo que dentro del marco del respeto podemos externar lo que sentimos así es de que yo me despido te dejo un fuerte abrazo éxito en todo lo que hagas tengas un excelente día y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima